Muy buenas tardes estimadas familias del Notre Dame School. Este video llega a ustedes con la finalidad de que puedan conocer el Departamento de Student Wellness Department y lo que tienen para ofrecer para sus hijos este nuevo año escolar. Además, es una oportunidad para poder conocerlos y que ustedes me puedan conocer a mí, su nueva integrante de la familia Notre Dame School. Estaré trabajando como psicóloga y wellness advisor de sus hijos desde séptimo hasta doceavo grado. Espero que esta presentación sea de su provecho y que les agrade lo que hemos preparado para sus hijos este nuevo año escolar. Vamos a iniciar. Antes de iniciar y contarles un poco sobre este departamento, lo que tiene para ofrecer, su misión, su visión y valores, les contaré un poco sobre su Student Wellness Department. Mi nombre es Amber Cruz Jiménez. Soy psicóloga escolar especialista en salud mental con una concentración en salud perinatal, formación que recibí en la Universidad Iberoamericana UNIVE y la Universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente. Actualmente, he vuelto a mi alma mater y me encuentro cursando una maestría en gerencia y liderazgo educativo. Además, a lo largo de mi carrera profesional, he realizado una amplia gama de cursos, talleres y certificaciones que me han dotado de las habilidades competentes para la labor dentro de una institución educativa. Entre los más recientes están los que pueden ver a continuación, como son los primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Johns Hopkins University, una certificación en coordinación pedagógica otorgada por didáctica SRL, una formación en el psicodiagnóstico mujeres víctimas de violencia de la pareja íntima ofrecida por el Patronato de Atención a la Mujer Maltratada, el PACAM. También he recibido formación en las pautas para ser un orientador exitoso otorgada por didáctica SRL y he recibido entrenamiento sobre el aprendizaje basado en proyectos por la doctora Diana Walgrabowski, que es la metodología en la cual se basa NDS. Ahora que saben un poco más de mí, es necesario iniciar definiendo el concepto de bienestar estudiantil. De acuerdo con la investigadora científica Imelda Kaleun, el bienestar es un constructo que suele relacionarse con la felicidad y que la cual ésta se obtiene a partir de conseguir el balance entre sentirse bien y funcionar adecuadamente. Es un constructo multidimensional que toma en consideración varios aspectos de la vida. En palabras más llanas, el bienestar humano se puede definir como ese conjunto de acciones, sentimientos y pensamientos que están dirigidos a que los individuos puedan sentirse bien consigo mismos y así tener una mejor calidad de vida. Es esta la definición en la que nos hemos basado a la hora de diseñar y renovar este departamento. Tal como lo dice su nombre, el Student Wellness Department se describe como un espacio seguro dentro de nuestra institución que está comprometido a garantizar y desarrollar el bienestar general de todos los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa. El foco de este departamento recae sobre cuatro de las dimensiones del bienestar humano, como son las áreas social, emocional, física y ambiental. Nuestra misión es proveer un ambiente de aprendizaje y crecimiento que sea sano, comprensivo y enriquecedor a través de la implementación de un programa colaborativo y dotado de las herramientas que permitan a los estudiantes cultivar su desarrollo físico y sus emociones. A largo plazo, nuestra visión es que cada estudiante de Notre Dame School se reconozca a sí mismo como un miembro invaluable de nuestra comunidad educativa y que es merecedor de ser valorado. Entre las responsabilidades que tiene este departamento están impartir clases y desarrollar habilidades relacionadas con el bienestar. Estas clases serán dos veces al mes y serán encuentros en el que se discutirán distintos temas relevantes a su etapa de vida. Otra responsabilidad es organizar y coordinar charlas con profesionales en el área sobre temas relevantes e importantes para la comunidad. Asimismo, facilitaremos evaluaciones que midan la satisfacción y el bienestar estudiantil en el aula, pero también se proveen oportunidades que evalúan el desempeño y los comportamientos del docente. Todo esto para garantizar un ambiente más positivo dentro de la escuela. Asimismo, habilitamos espacios de encuentro individual para ofrecer ayuda y apoyo personalizado tanto a los estudiantes como los maestros y las familias de Notre Dame School. A través de estos espacios de encuentro individual podemos identificar necesidades que requieran hacer referimientos cuando sea necesario a profesionales fuera del contexto educativo. Debido a la naturaleza de este espacio en el que se manejan muchas informaciones confidenciales de carácter emocional y relacional, es imperativo obedecer a un código y una política de ética bien rigurosos. El mismo, bajo el cual se rige nuestro departamento, ha sido elaborado en base a cuatro documentos que se han convertido en los pilares de nuestro comportamiento como departamento, como son la ley 136-03, que corresponde al código del menor de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, está basado en el manual de estándares éticos para consejeros escolares elaborado por la Asociación Internacional de Consejeros Escolares de Estados Unidos. y también se ha basado en los dos manuales que rigen el comportamiento de profesores y el personal de la familia en 10, pero también sobre el manual de protección infantil que nos habla de las pautas y los protocolos que fomentan un entorno escolar seguro. Entre los puntos más importantes y que me interesan destacar en esta presentación son los siguientes. En primer lugar, el departamento de Student Wellness siempre va a priorizar y reconocer que su obligación principal es garantizar el bienestar y el crecimiento y responder a las necesidades de los estudiantes por encima de todo. Al trabajar con los estudiantes se incluyen las aristas, como son las familias y los maestros, pero siempre en primer lugar están los estudiantes. Número dos, la relación con los estudiantes entre el departamento y los estudiantes siempre va a ser una relación que va a estar basada en la equidad, en la dignidad, en el respeto, sin importar ningún tipo de diferencia social, económica, racial, religiosa, de estado civil, de discapacidad, de edad, género u orientación sexual. Esto es lo que garantiza y permite que eso sea verdaderamente un espacio seguro al que los estudiantes puedan acudir sin problema alguno. Y por último, pero no menos importante, como había mencionado anteriormente, el código nos dice que debemos proveer servicios de consejería y orientación dentro de un contexto breve. Es decir, no se otorga ningún concepto, ninguna terapia a largo plazo. Todo es a corto plazo. Estos servicios se ofrecen a todos los miembros de la comunidad educativa, no solo los estudiantes, sino también maestros y padres, y pretende también proporcionar apoyo en la obtención de servicios clínicos a largo plazo fuera del entorno escolar, tal como se había mencionado anteriormente. Entonces, ante la llegada del coronavirus y la virtualidad, lamentablemente se ha visto limitado el alcance que podríamos tener en la comunidad, puesto a que el trabajo de Wellness Advisor se enriquece y se nutre directamente del contacto humano y la observación. Sin embargo, respuesta a esta necesidad de llegar a la mayor cantidad posible de miembros de NDS, surge la creación de este website o espacio digital. Los estudiantes tienen acceso permanente a este portal o website, ya que funciona como uno, a través de un link que está guardado de manera permanente en nuestro canal de Microsoft Teams de Student Wellness. Esta oficina virtual se divide en cuatro grandes áreas, cada una con un propósito que ha sido pensado y diseñado para las necesidades de los estudiantes. En la esquina superior izquierda podemos encontrar el área de bienvenida, es lo primero que van a ver cuando accedan al link. Aquí encontrarán descripción del departamento y los botones que los llevarán a las demás habitaciones o áreas. El área que se encuentra en la esquina superior derecha es la oficina como tal. Aquí podrán encontrar links para llenar sugerencias, hacer quejas, denuncias, dar feedback y sobre todo hacer citas individuales. Asimismo, en el mural podrán encontrar información basada en la ciencia y la evidencia, jurada y apta para los estudiantes en temas de salud mental. En la esquina inferior izquierda pueden encontrar el área de la autorregulación. En este salón, los estudiantes van a poder entender sus sentimientos y sus emociones y algunas técnicas de meditación, oración y autoafirmación para lidiar con esas emociones. Y en la esquina inferior derecha encontrarán nuestro mural de informaciones en el que podrán estar pendientes y atentos a las actividades que se vayan a estar organizando en el departamento para toda la comunidad educativa. Todas las informaciones que están en esta plataforma estarán en constante revisión, serán actualizadas periódicamente y esto está pensado para que se mantengan los usuarios estudios, accediendo a él, explorando la plataforma cada cierto tiempo. En las últimas semanas o durante las primeras semanas de septiembre, hemos estado realizando encuestas para ofrecer a los estudiantes y demás miembros de NDS la oportunidad de expresar sus ideas y sus opiniones para que éstas puedan ser tomadas en cuenta y de alguna forma o de integrarse en nuestra agenda de trabajo o en nuestra estructuración. Pero sobre todo, para recorrer información relacionada a qué percepción tienen los miembros de la comunidad sobre el departamento. Junto a este mensaje, junto a este mensaje, a este video, habrán de recibir o deberán haber recibido un link que los dirigirá hacia una encuesta especializada para padres y el link de acceso para la oficina virtual en caso de que quieran explorarla ustedes como padres y conocerla. En fin, nos llena de satisfacción ver y saber que la recepción de los estudiantes y de los maestros ha sido sumamente positiva y con los brazos abiertos. Como pueden ver aquí hay algunos de los comentarios que nos dejaron los estudiantes en la sección de comentarios o preguntas. Uno de nuestros favoritos es este de un estudiante de octavo que dice Me parece excelente idea ya que por el simple hecho de ser humanos, tenemos emociones y es muy difícil mantenernos siempre en un buen estado emocional. Por ello, es necesario de vez en cuando encontrar a alguien con quien hablar y que nos pueda aconsejar o ayudar a acomodar tantas ideas y emociones. Toda esta recepción definitivamente eleva la baja de expectativas que deseamos y esperamos alcanzar y cumplir, pero al mismo tiempo alimenta nuestro motor y fortalece nuestro propósito de trabajar con, por y para los estudiantes. Ya para finalizar, espero con ansias recibir sus opiniones y su perspectiva desde este departamento, llenando la encuesta que por favor he adjuntado a este mensaje y a este video. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier ayuda que necesite en temas relevantes a su hijo, estoy disponible a través de mi correo acrus.notredame.tech No duden en acercarse y decir lo que piensan. Para mí es extremadamente importante escuchar lo que tienen que decir. Sin nada más por el momento y deseándoles un feliz resto del día o de la semana, me despido y muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.